Hola a todos, mi nombre es José Samuel Cobo Guzaro, de profesión ingeniero agrónomo, asesor agrícola en Agroedén. Somos una empresa que nos dedicamos a dar soluciones agropecuarias, en este caso nos enfocamos mucho en la agricultura y la ganadería, donde nosotros le damos las mejores soluciones a los clientes en insumos, maquinarias y todo lo que la gente requiere, ya que muchos buscan alguna alternativa para poder reducir costos en lo que hacen, pues nosotros nos dedicamos a eso, con poco hacen bastante o con poca área producen un poquito más en los cultivos de aguacate, cebolla, tomate, ajo, papa, arveja, ejote, café, cardamomo, pues en esos cultivos nos especializamos nosotros y como ven aquí al fondo vemos aquí un motocultor que es una herramienta muy indispensable hoy en día, ya que viene reemplazando a 8 personas con asadón y lo cual pues con el mismo dueño o una persona nada más pues hace el trabajo de 8 personas con asadón, eso viene siendo un ahorro bastante fuerte porque hoy en día pues un día de trabajo es bastante caro y es por eso que ya nosotros impulsamos estas herramientas. Aprovecho para dar un mensaje de motivación a aquellos jóvenes, señoritas que quisieran emprender algún tipo de trabajo, algún emprendimiento, pues yo los motivo a que sí lo puedan hacer. La clave siento yo es no darse por vencido y creer en uno mismo, yo que tomen la decisión que tal vez no es fácil pero a la larga pues es una decisión que puede motivarles a seguir más. Y quiero mandar un saludo al programa Florece en tu Tierra.